¡Suscríbete al canal! Es diferenciar los tipos de encodificadores rotatorios que tenemos para poder hacer el spinner. No solo voy a hacer la diferencia entre un rotary encoder o codificador rotatorio, sino que lo quiero que veáis la diferencia con lo que es un potenciómetro rotatorio también, para que veáis la diferencia. Entonces, aquí tengo varios cacharros y vamos a ver cuál es la diferencia. Fijaos. A ver. Este. Este es un potenciómetro. ¿En qué se diferencia? Pues en que si yo giro... Tengo un tope. ¿Vale? ¿Veis? No da más. Tengo un tope y no da más. Este es el que hemos utilizado realmente para hacer nuestro stick digital. Un stick digital tiene uno así y otro así. Digamos, entonces, cuando se mueve para un lado, si se mueve así, pues es el eje X y si se mueve así, es el eje Y. ¿Vale? Entonces, además, si veis, tiene solo tres pines porque es analógico. ¿Vale? O sea, tiene lo que es tierra, lo que... Bueno, no sé si este es el orden, pero bueno, tiene tierra, voltaje y luego el pin de datos, que es analógico. Y luego tenemos estos. ¿Vale? Si veis, pues aquí hay cinco pines ya. Ahora, en este igual, cinco pines, que lo muestro mejor, cinco pines y cinco pines, tres por un lado y dos por otro. Y luego tenemos este, el grande, que es un non-rom, que este es un codificador rotatorio mejor, de mejor calidad, que pasa lo mismo. En este caso tiene cuatro pines y luego otro adicional y, bueno, una malla, que también es tierra, pero de esto nos vamos a olvidar. Vamos a empezar, de todas maneras, primero, por estos. ¿Por qué tiene cinco pines? Este y este son los mismos. Bueno, lo primero, la diferencia con un potenciómetro rotatorio. Pues que, si yo giro, 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 no tiene límite de giro. O sea, puedo estar girando para un lado y para otro indefinidamente. ¿Ves? Y en este igual. ¿Vale? Como veis, para un lado y para otro. Y en este lo mismo. Este es más suavecito. Este para un spinner es perfecto porque es más suavecito. ¿Vale? ¿Veis? Vale. Entonces, ¿por qué tiene más pines? Porque este no es analógico realmente. Este tiene, pues sí, tiene, a ver si lo veis, tiene tierra. Tiene voltaje. Tiene uno que es switch. ¿Qué significa eso de switch? Porque en este caso, no sé si lo oís. Que también es un botón. ¿Vale? Y luego tiene dos pines, pero que son digitales. Que, bueno, lo llaman output A o output B. Y lo vamos a ver. Que se diferencia uno de otro. Bueno, pues una explicación muy buena de cómo funciona un codificador rotatorio. Bien, la tenéis en esta página. ¿Vale? En prometed.net, Rotary Encoder. Y aquí explica, pues, cómo funciona realmente. Necesitamos los dos pines porque de alguna manera uno nos está indicando que estamos girando. Y el otro nos indica en qué sentido. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un poco la explicación de cómo funciona eso. Entonces, comprobando la secuencia de las dos señales que tenemos, de las dos salidas, de los dos pines, sabemos cómo está, si está girando y hacia dónde está girando. ¿Vale? Entonces, esa es la manera que tenemos de comprobarlo. Bueno, aquí viene un esquema de cómo lo vamos a pinchar. Yo lo voy a hacer de otra manera. Ahora lo voy a explicar. ¿Vale? Y tenéis aquí una explicación, pues, si queréis mirarlo. Luego vamos a ver que para hacer el código, pues, el estado de cada uno de los pines lo vamos a utilizar almacenándolo en unas variables. ¿Vale? Eso ahora lo vemos. Aquí tenéis, tomenos un ejemplo de código, donde lo podéis ver y donde muestran la posición luego en una salida por serie. Pero a nosotros nos interesa convertirlo en un movimiento del ratón. ¿Vale? En este caso horizontal. Entonces, vamos a seguir. Vamos a abrir ahora nuestro Arduino. Arduino, y en esta ocasión no voy a ir escribiendo el código poquito a poco, sino que ya lo tengo hecho y os voy a explicar cómo funciona. Bueno, pues, ya he abierto el Arduino, el IDE de Arduino, ¿vale? Y he conectado el Arduino al Rotary Encoder, el más sencillo. Luego vemos el OnRom, pero primero vamos a ver el sencillito, que ya viene con los pines, porque es más fácil de... Es muy barato. O sea, valdría. Esto lo podemos usar en cualquier momento. Y es una opción muy barata, ¿vale? Quizás no sea la mejor, porque se nota el pulso cuando lo tocas, pues, como cuando estás subiendo el volumen en una minicadena y tal. O sea, se nota, no es tan suave el movimiento, pero puede ser una opción para jugar a nuestro arcanoid o juegos similares. Vale, entonces, lo que he hecho es conectar el cable verde, que es el Output B, al pin... A ver, que no se vaya... Al pin 2 del Arduino, el amarillo, que es el Output A, al pin 0, ¿vale? Y luego, pues, bueno, tierra y voltaje, pues, a los correspondientes tierra y voltaje, ¿vale? Se ve ahí. Ahí están. Vale. Y 0 y 1. Vale. Entonces, ya tenemos el Arduino conectado. Ahora os voy a contar un poco el código. Es súper sencillo en cuanto a que son cuatro líneas, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer, bueno, en este caso voy a hacer una definición de variables, que es Output A, que sería el A, donde el pin 0, ¿vale? Lo voy a llamar Output A para no tener que estar poniendo el 0 y el 1. Pues, en este caso, vamos a nombrar los pines. Entonces, el Output B, 1, incluimos una librería que se llama mouse.h, ¿vale? Este código lo voy a dejar para que podáis usarlo, ¿vale? Y además está todo comentado, ¿vale? Luego vamos a definir un par de variables, que son el estado inicial y el último estado, ¿vale? Y luego, bueno, en Voice Setup, que si recordáis es la función en donde inicializamos, digamos, todas las variables o todo lo que se va a utilizar en el código, pues tenemos que ponemos el pin mode, en este caso a Input, ¿vale? Tanto el A como el B. Bueno, aquí, perdonad, que este me sobra, que este le tengo de otra y lo tenía quitado. Esto es para luego. Vale, pin mode, tanto del A como el B en Input. ¿Esto qué quiere decir? Que no utiliza la resistencia interna del Arduino. Cuando no utiliza la resistencia interna, lo ponemos en Input, es decir, estoy a la escucha y estoy en cero, ¿vale? Ese es mi valor inicial, ¿vale? Luego inicializamos lo que es la librería del ratón. O sea, una función, decimos que mouse begin. O sea, ya le estoy diciendo que voy a utilizar el ratón. O sea, vamos a utilizar el Arduino como ratón. Y luego ya lo que hago es que inicializo la variable último estado leyendo el pin A, ¿vale? Le pongo el estado que tenga inicialmente, pues va a ser cero porque no lo estamos moviendo, ¿vale? Y luego ya pasamos al loop, a lo que se va a repetir constantemente. Entonces, estado inicial, vuelvo a leer el pin A, ¿vale? Y ahora, hacemos una comparación. Si el estado inicial es distinto del último estado, ¿qué hacemos? Si es distinto y además el B es distinto de estado inicial, suponed una cosa. Estado inicial ahora, inicialmente, está a cero. No hemos tocado nada. Y último estado está también a cero. Entonces, los dos están a cero. Pues entonces, último estado es igual al estado inicial, cero, ¿vale? Pero, si ahora cogemos estado inicial y yo leo el output A y lo estoy moviendo, estoy girando, ¿vale? Va a cambiar el estado. Es decir, se va a poner a uno. Entonces, vamos a ver. Si estado inicial es distinto del último estado, el último estado estaba en cero. Sí, ahora sí es distinto. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues ahora voy a leer el B. Si el B es distinto de estado inicial, acordaos, ahora estado inicial está a uno, entonces, muevo el ratón hacia la derecha. Esto es que muevo a la derecha. Si estuviese en el centro es que movería para arriba. No, para abajo, mejor dicho. Vale. Si no, si son distintos, entonces, muevo a la izquierda, ¿vale? Entonces, lo que comparo es entre el valor de los dos pines. Si los dos están a uno, muevo hacia un lado. Si uno está a uno y el otro está a cero, muevo al otro lado. Y así, constantemente. Entonces, esto se lo vamos a cargar al Arduino. A ver, se lo estoy cargando. Vamos a ver. Y si está todo bien, fijaos. Espera, que es que lo tengo al revés. Fijaos que el curso se mueve muy lentamente. Es un poquito lento. Esto no nos puede valer. Bueno, no pasa nada. Pues vamos a poner aquí, vamos a movernos de 10 en 10. Y volvemos a cargar. Perfecto. A ver ahora. Ahora parece que se mueve un poquito más rápido. Vale. Pero se me ocurre una cosa. ¿Y si mejoramos el código? ¿Y si hacemos que cada vez que pulsemos al botón podamos añadir más o menos velocidad? Hasta un límite. Bueno, pues entonces vamos a cambiar el código. Ese ya le tengo hecho también. Entonces, bueno, este le salvo. Y voy a cargar uno. Perdónad, que lo he llamado igual pero con control de velocidad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ahora vamos a enganchar también el pin del switch y lo voy a poner al pin 3. ¿Vale? Vale. Pues también tenemos ese. Y ahora, os cuento lo que he hecho ahora. Pues bueno. Bueno, pierdo el pin 2 que empezamos por el 0. 0, 1, 2. Vale. Pues ahora defino botón como el pin 2. Seguimos teniendo la librería. Tenemos las variables que teníamos definidas antes. La de estado inicial y último estado. Y ahora he añadido una que es velocidad igual a 5. Vamos a partir con una velocidad igual a 5 para este giro. ¿Vale? Bueno, aquí no sé por qué tengo serial begin. Esto me lo voy a quitar. Sí. Pruebas. Vale. Bien. Entonces, lo mismo. El pin mode del A y el B es input, pero el del botón es input pull up. ¿Por qué? Al ser un botón necesitamos tener siempre una resistencia adelante. Cuando estoy poniendo el pull up, lo curioso es que en vez de estar a 0, está a 1. ¿Vale? Que eso creo que la otra vez lo conté muy mal. ¿Vale? Hacemos lo mismo. Comenzamos el ratón. Último estado. Y en el loop, seguimos con lo mismo. No hay ningún cambio. Lo que pasa es que ahora, en vez de meter un 10, un 5, lo que sea en la velocidad que le dábamos al ratón, ahora pongo esta variable que he definido antes. Más velocidad o menos velocidad. Es decir, va a ir a 5 por hora, digamos. O 5 pines de movimiento. O sea, 5 píxeles de movimiento. ¿Vale? Tenemos último estado, igual estado inicial, igual que antes. Pero ahora, lo que he añadido es que si pulso el botón, como está por defecto a 1, esto lo niego, para que se note que estoy pulsando. ¿Vale? Por eso aquí se niega la lectura y aquí no. ¿Vale? Entonces, si el botón es pulsado, lo que hago es añadir 5 de velocidad. Es decir, ahora en vez de ser, la primera vez que le dé al botón, en vez de ser la velocidad 5, ahora van a ser 10. ¿Vale? Y le pongo un límite. Si la velocidad va a ser mayor de 40, vuelves a empezar a 5. ¿Vale? Para que no se nos haga esto una velocidad que no veamos ni el ratón. ¿Vale? Vale. Y volvemos a cargar. Voy a hacer una cosa. Voy a minimizar para que veáis el ratón. ¿Vale? Tenemos ahí el cursor. ¿Vale? ¿Veis? Se mueve. A ver, a ver, a ver, a que me veáis mejor a mí. Se mueve un poquito más rápido que antes, pero no tanto como cuando le pusimos 10. Voy a pulsar. ¿Vale? El tema es que cuando pulsa muchas veces va muy rápido. La pulsación da como si fuesen varias. ¿Vale? Pero bueno, si os fijáis, puedo jugar añadir más o menos velocidad. Bueno, pues esto sería una manera, por ejemplo, de hacer un ratón, o poner distintas velocidades según el juego o no. Vale. Pues esto sería utilizando este Rotary Encoder. Vamos a ver ahora cómo cambia el código utilizando un, el otro Rotary Encoder, el de Onron, el grande, que es más suave y demás, pero tiene unas pequeñas características distintas. El código va a ser prácticamente igual, salvo algunos cambios que os voy a contar ahora. Bueno, pues ahora en el caso del Onron, los cables son distintos. Es decir, tenemos un cable marrón, normalmente, que es el, bueno, el cable de voltaje, el azul, el de tierra, el blanco, es el Output A, el negro, es el Output B, y luego tenemos uno naranja que no vamos a utilizar, que es el Output Z. Vale. Pero este, este ya os digo, este no le vamos a utilizar. Entonces ya tenemos marrón, voltaje, azul, tierra, blanco, A, negro, B. Vale. Los he conectado de la misma manera que teníamos antes. ¿Qué es lo que pasa con el Onron? Pues que el Onron necesita en los, en los pines A y B una resistencia. Es decir, en este caso vamos a tener que poner en el código el Output A y el Output B, o sea, el pin mode de esos pines en modo Input Pullout. Vale. Entonces, como también tengo el código hecho, vais a ver que es exactamente igual que el inicial que hemos hecho. Ahora no tenemos un botón. Vale. Entonces vamos a partir del código inicial que hicimos, el de Rotary Encoder, pero uno de Onron. Entonces, lo mismo, Output A el 0, Output B el 1, incluimos mouse H, no cambia nada, salvo que en el caso del Onron tenemos que poner los Input en modo Pullout. Vale. El pin mode en modo Input Pullout. ¿Y qué tenemos que cambiar también? Bueno, vamos a hacer una cosa para que lo podáis ver. Pues vamos a tener que cambiar el Digital Read. Lo tenemos que negar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en modo Input está en 0, cuando estamos en Input Pullout por defecto está en 1. Entonces tenemos que negarlo para tener la lectura correcta. Vale. Entonces, último estado lo negamos, el Digital Read lo negamos, si os fijáis, aquí es como lo tenemos con el modo Input Normal, aquí cuando lo tenemos con Input Pullout, lo ponemos en negado. Aquí que tenemos otra vez la lectura, lo mismo, para el Opus A y para el Opus B lo mismo. El resto es igual. Bueno, lo que sí quiero que veáis también es ahora cómo se diferencia la suavidad y la velocidad que podemos darle al On Run. Aquí voy a dejar de momento más uno y menos uno. Acordaos que con el otro Rotary Encoder, ¿vale? Con este, con este, acordaos que iba súper lento. Bueno, pues vamos a ver ahora un poco la diferencia. Vale. Pues vamos a cargar este archivo. Vale. Y a minimizar. Ya está. Vamos a ver cómo funciona. Fijaos. Súper suave. Ahora va súper suave y estamos en velocidad uno. Va despacito, ¿no? Pero va suave y si esto le pones un mando que puedas darle más caña. Fijaos, es mucho más suave. Vamos a probar a ponerlo a cinco. Vamos a ver, estamos en el Honron. Vale, entonces voy a ponerlo aquí a cinco. Lo dejamos ahí en el medio y fijaos qué bien se mueve a velocidad cinco y tengo que moverlo muy poquito, quizás demasiado, ¿no? Y eso que es en cinco. O sea, como veis, el Honron pues merece la pena porque, joder, te da una suavidad y la sensación es totalmente distinta. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos cómo configurar nuestro Rotary Encoder para utilizarlo como un Spinner. O sea, esta es la idea. Esto ahora mismo es un Spinner. Si esto lo utilizamos en MAME, pues es un Spinner. en realidad el Spinner es un ratón que solamente va en el sentido horizontal. Vale. Bien, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a gastar un Arduino completo solo para usar cuatro pines? Pues no. Vamos a ver ahora cómo podemos integrar esto con todo el código que vimos en el anterior vídeo. Es decir, cómo podemos tener un Jostick y además un Spinner en un mismo Arduino. Bueno, pues ahora lo que he hecho es juntar el on-run el stick analógico que además tiene un botón y un botón ¿Vale? Para hacer un Jostick con Spinner. ¿Vale? Como ejemplo, como veis todavía nos quedan ahí mogollón de pines libres para poder utilizar. ¿Vale? Bueno, como no estoy soldando ni nada lo que he hecho es utilizar una breadboard para para juntar ahí y hacer los puentes de tierra y masa aquí y juntando los que necesitan los botones y tanto el analógico como los Spinner. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es tenemos aquí nuestro código del encoder del rotary encoder on-run ¿Vale? Y lo vamos a meter en los que hicimos de Joystick. Entonces, me voy a coger uno de los que hicimos voy a abrirlo si está aquí aquí Gamepad con Stick. ¿Vale? Este es uno de los que compartí en GitHub ¿Vale? en el vídeo anterior en el vídeo anterior. bueno, como tenemos dos botones y dos Stick analógicos vamos a ir haciendo cosas. Vamos a ir pasando información de uno a otro. Entonces, vamos a hacer también esto. Vale, vamos a decir que el A y el B son el 0 y el 1. ¿Vale? pero ahora claro ahora tenemos un botón aquí y otro aquí que los he puesto en el 0 1 2 y 3 pues entonces vamos a hacer otra definición esto sí que lo vamos a hacer ahora sobre la marcha y vamos a llamar A1 vamos a poner en castellano botón A botón B y este le ponemos al 2 y este al 3 perdón al 3 y vamos a definir ya que estamos los analógicos que vamos a llamar eje X al A0 eje Y A1 de esta manera haciendo estas definiciones lo bueno que tenemos es que luego el código no hay que estar cambiando por 0 o 1 sino que lo cambiamos aquí arriba y ya el código no habría que tocarlo. ¿Vale? Bueno aquí tenemos el include del joystick pero ahora tenemos que meter también el del mouse ¿Vale? Pues metemos el del mouse Muy bien Necesitamos también inicializar las variables que hemos utilizado para el el spinner vamos a ponerlo aquí vale bien lo siguiente todavía no hemos llegado al setup ¿Vale? entonces tenemos la definición del joystick pues vamos a decir lo que vamos a utilizar pues dos botones acordaos y vamos a utilizar el eje X y el Y vale eso lo dejamos igual el resto lo vamos a poner en false vale ahora en el setup aquí es donde decimos cómo vamos a inicializar los pines ¿Vale? entonces vamos a copiar esto de aquí también ¿Vale? pin mode del output A y del output B lo ponemos en pull up tenemos que hacer lo mismo para el botón A entonces aquí decimos botón A lo mismo botón B y los analógicos no hace falta cambiarlos aquí vamos a cambiar que no nos liemos vale lo siguiente pues inicializamos el joystick pues también tenemos que inicializar el ratón entonces cogemos lo del ratón y lo pegamos aquí entonces inicializamos el joystick inicializamos el ratón lo siguiente aquí estamos definiendo el rango de nuestro eje X y de nuestro eje Y vale pues también necesitamos poner porque lo tenemos en setup la lectura del último estado inicial vale y ahora ya nos vamos al loop vamos a ver cómo lo tenemos aquí vale porque teníamos y digital read 2 o sea si el botón conectado al pin 2 está pulsado ponemos el botón C vale pues esto hay que cambiarlo ¿por qué? porque tenemos dos botones lo primero y lo que vamos a decir que aunque está bien como ya tenemos la definición de botón A lo que hacemos es que lo ponemos aquí si botón A que está al pin 2 eso sí es verdad está pulsado activo el botón 0 del gamepad y si no desactivo el botón 0 del gamepad pero vamos a añadir otro botón más vale vamos a dejar un espacio y aquí decimos el botón B al botón 1 del gamepad que va a ver Windows vale ya tenemos lo que son los botones de nuestro gamepad luego los ejes aquí lo que vamos a hacer es también poner los nombres que hemos definido aquí eje X vale y eje Y vale ahora nos falta poner la parte del del spinner que lo que vamos a hacer es coger de aquí hasta aquí y lo vamos a meter después de la lectura de los ejes vale vamos a colocarlo un poquito vale pues ya estaría vamos a grabarlo como guardar como ya ponemos aquí una carpeta y vamos a llamarlo gamepad con spinner vale vale llamo la carpeta y al archivo con el mismo nombre muy bien vale ya está grabado este código luego lo subiré a guijas para que lo tengáis también y lo pondré en la descripción del vídeo bueno pues vamos a probar si esto está funcionando vamos a cargarlo si no he cometido ningún error a la hora de copiar pegar parece que no subiendo subiendo me falta conectar la placa eso es un detalle vale esto ya sigue cargado el código anterior no sé cómo lo tengo puesto creo que lo tengo al revés no sé qué he hecho bueno cargamos ya está bueno qué está pasando ahora como veis ahora cuando muevo el rotary encoder fijaos va súper lento ¿por qué? si antes iba perfecto bueno pues por lo que parece al tener la librería de joystick y la del rotary encoder digamos a la vez el arduino pues le cuesta procesar todo o sea ahora estamos mirando si os fijáis pues estamos comprobando si se están pulsando los botones si se están moviendo los ejes y además estamos moviendo el rotary encoder pues esto está haciendo que ese bucle se haga más lento entonces no vamos a poder tener digamos a la vez el rotary encoder y el joystick vamos a tener que jugar a hacer un cambio de modo uno que sea joystick y otro rotary encoder que es lo que vamos a ver ahora bueno pues entonces ahora lo que he hecho es una revisión sobre el código que hemos hecho antes y lo que he hecho es añadir un contador digamos bueno no un contador sino un detector de pulsación sobre el botón A que sería el de pulsar el stick ¿vale? que si lo pulsamos durante más de medio segundo vamos a cambiar de modo de modo ratón a modo gamepad ¿vale? de hecho inicialmente vamos a empezar en modo ratón ¿vale? esto como lo podríamos utilizar luego cuando tengamos nuestro mando arcade pues por ejemplo podemos hacer que sea el botón insert coin o el botón start el que pongamos con esa funcionalidad ¿no? entonces cuando dejamos el botón start pulsado medio segundo o un segundo lo que queramos indicar ¿vale? que cambie el modo de nuestro mando arcade para así poder utilizar el spinner o más adelante cuando veamos el trackball el trackball también que también se va a utilizar en modo ratón ¿vale? entonces os cuento el código ¿qué es lo que he hecho? bueno pues en la primera parte no he tocado nada tenemos la definición de los botones ¿vale? la inclusión de las librerías de joystick y de ratón tenemos la definición del estado inicial y el último estado de los pinners del rotary encoder y lo que sí he hecho ahora es meter una variable con el valor de si estamos en gamepad mode o no si estamos en modo gamepad o estamos en modo joystick ¿vale? entonces 0 como os indico en los comentarios es modo ratón 1 es modo joystick o gamepad ¿vale? luego define una constante que es el tiempo de pulsación ¿vale? en milisegundos pues en este caso 500 milisegundos que sería medio segundo si queréis podemos ampliarlo a un segundo o lo que os interesase ¿vale? luego defino otra serie de variables ¿vale? que es el último estado también pero del botón A es igual que lo que hacíamos con el rotary encoder pero en este caso con el botón A el último estado del botón A lo ponemos en low ¿vale? como si estuviese pulsado ya sabéis que cuando estamos en input en modo input pull up en los pines low es al contrario es que está pulsado o sea sería 0 pulsado 1 no pulsado por el tema de tener una una resistencia adelante ¿vale? y luego definimos también la variable estado inicial del botón A luego otras dos variables ¿vale? que van a ser el momento de la pulsación que va a guardar los milisegundos del momento que pulsamos otra momento de liberación que va a guardar los milisegundos en el momento que soltamos el botón ¿vale? el resto la definición del joystick ¿vale? y si me han quedado comentarios que no sé ni de cuando vienen ¿vale? bueno inicializamos los pines ¿no? los que os decía input pull up es decir tenemos la resistencia con lo cual 0 es pulsado 1 es no pulsado inicializamos el joystick inicializamos el ratón también meto el el serial por si quisiésemos comprobar vía puerto serie lo que está pasando ¿vale? definimos los rangos de los sticks ponemos el último estado del rotary encoder a la negación de la lectura de la salida ¿vale? es decir si por defecto no lo estamos tocando quiere decir que está como lo estamos negando lo estamos poniendo a 0 ¿vale? si no la lectura es 1 pero como lo negamos lo dejamos a 0 ¿vale? nos metemos en el loop que es donde hemos hecho también más cambios ¿vale? lo primero que he hecho es añadir una condición que es si estamos en modo ratón ¿vale? todas las funciones en modo ratón esto va de aquí hasta aquí ¿vale? entonces lo primero bueno esto lo he subido creo que anteriormente en el anterior lo teníamos abajo pero bueno lo que he hecho primero es hacer un serial print para que nos indique si estamos en modo ratón o no y así lo podemos ver luego por el puerto serie esto es la parte que vimos del rotary encoder no la he cambiado ¿vale? esto sigue igual de lo que hemos copiado de antes pero ahora sí vamos a ver la función en donde comprobamos si se ha pulsado el botón A ¿vale? entonces tenemos la variable de estado inicial va a recoger el valor del botón A ¿vale? y luego hacemos una serie de comparaciones os voy a contar cómo sería el proceso ¿vale? porque inicialmente si no estamos pulsando el botón ¿qué es lo que pasa? que el estado inicial del botón A leemos el botón A y está en HIDE en HIDE porque no está pulsado recordad en INPUT PULL UP el 1 o HIDE es que no está pulsado ¿vale? aquí no lo estoy negando ¿vale? entonces comprobamos si el último estado del botón A es 1 o HIDE y el estado inicial que acabamos de almacenar es LOW es que está pulsado pero no es así ¿por qué? porque el último estado el botón A lo habíamos definido al principio como LOW es decir 0 pulsado pero el estado inicial del botón A actual es HIDE entonces esta condición no se cumple ¿vale? siguiente tenemos otra comprobamos lo mismo pero ahora al revés si el último estado del botón A es LOW que sí que es así y el estado inicial del botón A es HIDE es decir está suelto bueno pues grabamos momento de la liberación pues el tiempo en milisegundos en ese momento y luego hacemos la resta para comprobar la duración de la pulsación que es el momento de la liberación menos el momento de la pulsación como no tenemos el momento de la pulsación esto es 0 así que no vamos a pasar a la siguiente condición que es comprobar si la duración de la pulsación es mayor a los 0,5 segundos que hemos definido al principio así que no cambiamos de modo y almacenamos el último estado del botón A con el estado que hemos grabado ahora es decir último estado ahora pasa a ser HIDE 1 vale entonces siguiente vuelta que hiciésemos pues ahora comprobamos estado inicial del botón A si yo lo pulso lo paso a me acabo de liar lo estábamos pulsando lo teníamos en modo low exactamente como no estaba pulsado antes el último estado se ha quedado en HIDE vale entonces ahora último estado es HIDE y estado botón A ahora es LOW lo estoy pulsando como lo estoy pulsando ahora sí que grabo en la variable momento de la pulsación los milisegundos de ese momento vale sigo y si yo lo mantengo pulsado yo lo estoy manteniendo pulsado entonces no salgo no paso a este IF todavía no almaceno vale entonces siguiente vuelta imagina hemos mantenido pulsado más de 0,5 segundos y soltamos entonces al soltar volvemos a tener último estado del botón A pasa a ser otra vez LOW y el estado inicial sigue aquí en LOW pero cuando volvamos a soltar pasa HIDE entonces nos vamos a la segunda condición en la segunda condición grabamos ahora momento de la liberación otra vez y hacemos el cálculo de la duración de la pulsación como ahora si tenemos el momento de la pulsación se lo podemos restar al momento de la liberación y como hemos estado más de 0,5 segundos pues entonces sí que cambiamos a modo Gamepad vale entonces cuando pasásemos a modo Gamepad seguimos en la siguiente condición si Gamepad Mode es igual a 1 pues hacemos todas nuestras funciones de modo Justic y vuelvo a repetir todo esto que hemos visto de la comprobación del botón vale compruebo también lo mismo lo que pasa que ahora cuando estoy en modo Justic cuando haga los 0,5 segundos lo que hago es pasar a modo 0 que es modo ratón vale entonces esto es todo lo que se va a ir repitiendo primero compruebo si estoy en modo Justic o no si estoy en modo Justic pues entonces me voy a la siguiente y si estoy en modo ratón me quedo en esta vale eso es un poco lo que hace esta toda esta función bueno pues vamos a cargárselo al Arduino vale ya se lo está cargando vale ya está subido vamos a ver vale veis ahora sí ahora sí se mueve como Dios manda y además va súper suave vale vamos a comprobar como lo he metido en el monitor serie vale pues me está diciendo vale estás en modo ratón ahí no sé tengo por ahí otro serial que no sé cuál es el que he dejado modo ratón si aquí en algún momento tengo otro serial print que ahora mismo no sé dónde lo tengo ah vale estoy aquí poniendo también el estado inicial del botón A en la parte de entonces eso lo tengo que tener también por aquí bueno no lo veo bueno es igual vale vamos a probar si cambiamos de modo vale entonces voy a pulsar y se ha cambiado de modo vamos a ver efectivamente fijaos ahora no lo muevo vamos a comprobar en dispositivos impresoras vale tenemos el Arduino Leonardo acordaos que como le hemos puesto con los dos modos nos aparece de las dos maneras configuración de mouse y configuración de dispositivo juego nos vamos a dispositivo juego propiedades vamos a ver pues sí tengo esto fijaos funciona se mueve y este no vale pues vamos a ver vamos a cambiar otra vez de modo pulsamos modo ratón otra vez pues aquí estoy vamos a comprobar si este funciona y este ya no se mueve vale vamos a probar otra vez vamos a probar otra vez modo gamepad aquí le tenemos bueno pues parece que funciona no vale pues ahora vamos a avanzar un poquito más y ahora vamos a meter también el tema de teclado a nuestro código en tema teclado en tema teclado sí que lo podríamos mantener a la vez que estamos en modo joystick y en modo ratón pero bueno para no liar porque claro no vamos a estar pulsando un botón y que a la vez que dé el botón del gamepad también dé una letra que podría ser vamos a hacerlo separado voy a meter la parte de keyboard también junto con el rotary encoder para que veáis como se puede integrar también el teclado en nuestro código bueno y ya para acabar el vídeo de hoy vamos a hacer esta parte del teclado vais a ver que lo de la asignación de teclado es bastante más sencilla que todo lo demás bueno lo primero es incluir también la librería del teclado en este caso se llama keyboard perdón que he puesto más punto h estas si os fijáis tanto la de mouse como la de keyboard no se he hecho descargarlas porque son librerías que suelen venir ya por defecto en el arduino si no pues bueno tenéis el gestor de librerías o bibliotecas vale y desde aquí podríais buscarla e insertarla pero estas son de las que vienen por defecto vale bueno pues incluimos la librería del teclado y como os he dicho la vamos a meter junto con la parte de del rotary encoder para no mezclar que cuando pulses un botón del joystick pues estés también dando a una tecla vale entonces es muy sencillo lo que vamos a copiar en este caso nos vamos a ir a la parte de gamepad vale que es esta y es muy similar vamos a copiar como son los mismos botones el else no lo necesitamos vale copio esa parte a ver donde estamos me voy a gamepad vale pues detrás antes de comprobar si se está pulsando durante x segundos para el tema del cambio de modo hacemos esto vale igual si leemos que el botón a está pulsado pues entonces ahora es mucho más fácil porque lo que decimos es que que guard punto great es decir escribe y el código así de la letra o número que queramos asignar voy a ponerla y la b para no complicarme vale letra y aquí no nos hace falta el se este cuando no lo pulso vale lo mismo con el botón b vamos a copiar esto vale que el bot la letra b sería el código arce 66 vale y cargamos vale está cargando cargará los nuevos drivers también el windows vale si nos vamos aquí fijaos que ahora la ruina o leonardo ya no sale como un ratón ni como un gamepad sale como un teclado pues si nos vamos aquí tenemos las tres opciones la configuración del dispositivo de juego la del teclado y la del mouse que corresponde a cada una de las librerías que estamos usando vale vamos a comprobar si todo esto funciona vale modo mouse está funcionando y vamos a ver si realmente escribimos vais a ver que es súper sensible vale la a y la b vale vale si tenemos que cambiar de modo pues me voy a ir fuera de esto porque si no voy a estar pulsando la letra a durante un rato vale vale ya no estoy en modo ratón como veis no se mueve el cursor tampoco escribo y si me voy aquí estamos en modo perfecto podríamos hacer también que cuando damos a los botones también diésemos a las teclas a la vez pues sí este mismo código si quisiésemos hacer eso que tendríamos que hacer pues el que igual a great que hemos hecho lo copiaríamos y en la parte de gamepad a la vez que hacemos el joystick set button pues aquí pondríamos también el que igual a great vale entonces a la vez que pulsamos el botón estaríamos escribiendo la tecla entonces puede ser una opción para que no sé para que en ciertos juegos que necesitéis mapear teclado y ratón no tengáis que hacer el cambio de modo aunque yo en este caso lo veo incómodo porque muchas veces si estás tocando el el mando y a lo mejor estás en un blog de notas y tal pues a ver no puede ser el caso de tu máquina arcade pero bueno puede ser que interfiera entonces es preferible tener un modo u otro vale y bueno yo creo que con esta esta última parte la lección de hoy queda queda bastante completita ¿no? que también se ha visto muchas cosas la semana la próxima el próximo vídeo no sé si será la semana que viene si ya tengo el el trackball podremos ver también como como meter el trackball que también lo vamos a utilizar en modo ratón pero la conexión es distinta a como hacemos con el rotary encoder ¿de acuerdo? y quizá también veamos ya la parte de X-Input pues nada chicos espero que hayáis aprendido un montón y que podéis seguir avanzando con vuestros mandos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!